En el que se respira Alegría, armonía Y amor Que es muy joven para que no... ¡No, no, no! ¡Venga la que baile! ¡Venga la que baile! La verdadera estrellita levanta kick, kick, kick y split Sí, porque yo soy estrellita y soy la original que levanta la pierna hasta acá Y no lugar es este en el que se respira Alegría, armonía No, yo soy porque a mí me sale mejor A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está estrellita? Estoy, Econía, atrás de estos chonguillos todos piojosillos ¿Tú no traes al banquerito guapetón? A que sí, traigo a todos ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿Porque yo te gano? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que NO? ¡PORQUE YO TODO PEDO! ¡TODO PEDO! ¿Y este Galena ya no tiene telea color ni microondas? No tiene telea color ni microondas ¿No, porque tengo una pantalla de cine? No...